Hoy en el segundo round esta es una gran oportunidad para que todos desarrollemos habilidades de una algoritmia avanzada para solucionar problemas diversos. Participar en el segundo round hoy es una prueba más, digamos que es un entrenamiento que se tiene paso a paso para llegar a la gran competencia que es la maratonación de programación, para clasificar a la regional y de paso a la mundial. ¿Qué es SPL? SPL es la sigla de Colombia en Colegio de Programming League, que es un grupo de universidades que se unieron para promover el aprendizaje de la programación en Colombia. ¿Por qué estamos haciendo esta actividad hoy en el Poli? El Poli es miembro de esta liga y no solamente es miembro, es también uno de los que lleva la batuta en la liga. Hacemos parte del comité directivo y también hacemos parte del comité técnico. La de hoy es la segunda de 14 paradas, entonces si hoy se hace en el Poli, pues la próxima parada se va a hacer en alguna otra de las universidades de Bogotá.